Un saludo a toda la hermandad en esta hora. Damos gracias al Señor por este tiempo, por su misericordia. Tenemos la palabra firme de parte del Señor, palabra de esperanza, que en este tiempo, aún en este tiempo, Él estaría con nosotros. Recuerda esa palabra del Señor a sus discípulos antes de partir, que estaría con nosotros, no por un tiempo, sino que hasta el fin. Y creemos que en este tiempo, en estos días, esa palabra nos ha faltado, palabra que nos ha fallado, es la fidelidad de Dios, está en medio nuestro. Nuestro corazón tenga paz, tenga consuelo, nuestro corazón tenga esperanza, que aún cuando no vemos con nuestros ojos, no podemos ver visible, no está visible de esa manera, pero creemos con todo nuestro corazón que en la fidelidad de Dios, Dios permanece con nosotros. Y lo hace en su casa, lo hace en medio de su casa, en medio de su familia. Las palabras gloriosas del Señor es que Él está edificando, hoy en día está edificando esta morada, esta morada gloriosa. Dios, Dios, Dios con nosotros. A quien el Padre, dice la Escritura, ha puesto por sobre todas las cosas. Si hay uno que está por sobre todas las cosas, Jesucristo el Señor, el relato del apóstol Pablo en una de las cartas, diciendo que Él, Él es, Jesucristo es, es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean invisibles, visibles, sean tronos, sean dominios, etc. En Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la importancia que tiene el Señor, el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos. Así es, para que en todo tenga la preeminencia. Si hay uno que, alguien que tiene la preeminencia, el primer lugar en todo, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro que tenga tal posición. Jesucristo el Señor. Tanto que, dice la Escritura, que el Padre declaró un día, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hay alguien de quien se complace Dios el Padre, que se complace Dios el Padre, es en su Hijo Jesucristo. No hay otro en quien tenga complacencia. A uno que ha sido expuesto por, está como heredero de todas las cosas, está en primer lugar, el primero en la creación, el primero en la nueva creación, el primogénito de entre los muertos, Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Y esa palabra de edificación, esa palabra que declara que Él está edificando, una casa, una casa para Dios, en la cual Él se constituye como el que edifica Jesucristo. Pero también se constituye Él como la piedra que sostendrá toda esta edificación. Una piedra, una piedra viva, una piedra de fundamento. El apóstol dice que no hay otro fundamento, no hay otro fundamento, y lo pone así, Jesucristo, Jesucristo mismo. No hay otro fundamento. Una piedra que sostendrá toda esta edificación, un edificio que se sostiene con una piedra de fundamento que es Jesucristo el Señor. Eso es. Nuestras vidas pueden estar firmes, nuestras vidas pueden estar aseguradas. Si permanecemos en este fundamento, toda nuestra, la esperanza que hay en nuestro corazón, todo lo que trasciende esta vida natural, todo, una vida eterna. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor, y las puertas del ADE, dijo, no prevalecerán contra ella. ¿Podemos tener seguridad en nuestras vidas? ¿De la esperanza gloriosa de la vida eterna? Sí, estamos sostenidos. Se sostiene nuestra vida en Jesucristo el Señor. No es en una forma, no es en una forma distinta que podamos vivir. Se sostiene en esta palabra, en que se ha revelado en nuestro corazón quién es verdaderamente Jesucristo el Señor. Recuerda que Jacob tuvo un sueño, un sueño mientras huía de la presencia de su hermano. Y llegó a un paraje, dice la Escritura, cansado ya en la noche. Lo que afirma la Escritura, dice que tomó una piedra y la puso por cabecera. Se le apareció el Señor, dice, se le mostró el Señor, estaba en un lugar muy alto, le dio la bendición, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Una palabra de un sueño que no es el sueño de Jacob, sino que es un propósito de Dios. Cristo será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra, dijo el Señor, serán benditas en ti y en tu simiente. No es en la simiente de Él, también dice que es en Cristo. Pablo lo dirá más adelante la cual simiente es Cristo. La bendición, hablando en este relato acerca de un sueño, a la cual, al momento de despertar, dice que tuvo un temor grande Jacob y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Las palabras que dijo casa de Dios, el lugar de la habitación de Dios y puerta del cielo, lugar en que lo celestial se acerca a lo terrenal, a lo humano. El lugar en que Dios ha dispuesto tener su habitación, su morada aquí, entre nosotros. Una escalera donde ángeles suben y bajan. Cuando el Señor dijo a Natanael, dijo el hijo del hombre que sube y baja, que desciende, hablando del Señor, es toda una revelación acerca del Señor. No es otra cosa. Dice que Jacob se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, tomó una piedra, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre del lugar Betel, Betel que significa casa de Dios, la región la llamó casa de Dios. Ahora, en el versículo 22 de Génesis 28 dice y esta piedra que he puesto por señal, la piedra también la llamó casa de Dios. Derramó, dice, aceite sobre ella, sobre una piedra. no es esa la piedra, sino que está mostrando, está hablándonos acerca de, en el cumplimiento de Dios, en el cumplimiento de esta palabra, acerca de una piedra verdadera, Jesucristo, la verdadera piedra, la piedra que fundamenta esta casa de Dios, lugar de nuestro encuentro con Dios, ¿sabe qué? Es en Jesucristo fundamentada nuestra vida, nuestra vida fundamentada en Jesucristo el Señor. Pedro dirá en esta edificación que, y nosotros, dice, nosotros pasamos a ser piedras vivas, una piedra viva, que nos acercamos a la verdadera piedra viva, hay una piedra viva, nosotros somos muchas piedras vivas, que contribuimos en la edificación de la casa de Dios, un lugar de sacrificio, un lugar de presentarnos delante de Él, pero es en Cristo, no es en otra cosa, no es en otra palabra, no, es en el Señor Jesucristo. Fíjese que, en el Evangelio según San Juan, hablando de esta morada, el Señor le dijo a uno, a Judas, el que me ama le dijo, mi palabra guardará. El que me ama tiene que ver con si amamos o no amamos a Dios. El resultado de nuestro amor a Dios es que la palabra guardará. ¿Qué pasará con esto? Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La morada de Dios, el cumplimiento de toda la profecía, el cumplimiento de la casa de Dios, del sueño de Jacob que se le revela allá cuando estaba en un campo durmiendo con una piedra de cabecera, el cumplimiento de eso es haremos morada con Él. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Una morada nosotros con el Hijo y el Padre? ¿Lugar de la habitación de Dios? Las palabras de la profecía es Dios con nosotros. Jesucristo por medio de Jesucristo el Señor. Pero dice que el que me ama mi palabra mi palabra guardará. Está en guardar su palabra. ¿Cómo guardamos su palabra? Esto mismo se le fue dicho al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida allá en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Palabra de bendición. Están a punto de ingresar en la tierra prometida. Lugar en que sería levantado la casa de Dios el templo lugar de la habitación de Dios. Pero antes de entrar entonces se le da una advertencia a Israel. Dice que esto es testimonio también para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice el Señor guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. el que me ama dijo Juan el Señor en el evangelio mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Deuteronomio dice guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. la bendición en guardar los mandamientos en guardar la palabra. Pero dice que el propósito de este mandamiento lo explica en el libro de Deuteronomio dice ¿para qué? ¿para qué hay que guardar todos los mandamientos? Dice número uno dice para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis a tomarla. El conquistar la tierra el ser fortalecido para entrar y poseer la tierra a la cual pasaban a tomarla tiene relación directa con guardar todos los mandamientos. No podían ellos alcanzar la tierra ser fortalecidos para entrar y poseerla si no se guardan los mandamientos. En la edificación en la morada de Dios tiene que ver con guardar la palabra. El poseer la tierra ¿cuál tierra poseemos nosotros hoy en día? ¿cuál tierra? ¿por qué tenemos que ser fortalecidos nosotros esta palabra traerla a estos días para ser fortalecidos y entrar a poseer la tierra? Pablo dice que todas las cosas que ha alcanzado la estima por basura la estima por basura por desperdicio todo lo que se ha alcanzado todo lo que ha ganado en esta tierra dice que lo considera por basura por alcanzar a Cristo para ganar a Cristo el ganar a Cristo el tener al Señor está relacionado con guardar pues todos los mandamientos el que guardemos su palabra guardemos su mandamiento entonces dice que seremos capacitados para alcanzar a Cristo tiene que ver con su palabra el que sea aumentada nuestra fe en el conocimiento del evangelio es el que oye su palabra el que guarda su palabra para hacer fortalecida nuestra vida para alcanzar a Cristo para ganarle es guardar todos sus mandamientos versículo 9 dice para que más se guardan todos los mandamientos para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia una tierra que fluye leche y miel lo primero lo primero es ser fortalecidos para entrar poseer la tierra pero también la bendición de guardar todos sus mandamientos es que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia una tierra una tierra que fluye leche y miel versículo 10 dice la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes tierra de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra dice a la cual Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta hasta el fin también con guardar todos los mandamientos una tierra fructífera una tierra que fluye dice leche y miel versículo versículo dice 12 la tierra a la cual Jehová tu Dios dice cuida una tierra que Dios tiene cuidado siempre están los ojos sobre ella los ojos de Jehová siempre es una tierra que cuida la escritura en los estudios también se dice que Dios busca cuidar una tierra en el mismo deuteronomio dice que nosotros éramos un pueblo insignificante al judío se le dice eran un pueblo insignificante más que todos los pueblos pero Dios dice que miró se preocupó de lo insignificante el que guardemos los mandamientos dice que Dios tendrá cuidado tendrá buscará cuidado el objeto de su cuidado quien son de quien tiene cuidado hoy el Señor Dios tiene cuidado de su casa el que guarda mi palabra mi padre dice le amará mi padre le amará Dios tiene cuidado de nosotros el cuidado que Dios tiene de nosotros no es un cuidado de que no nos pasen cosas malas de protegernos como que nada mal nos acontezca Dios tiene cuidado de que permanezcamos en esta tierra la tierra que es Cristo para ser asido de Cristo y para permanecer en él Dios se fija en nosotros y además nos cuida dice de principio hasta el fin del año fíjese que Pablo haciendo esta relación en la carta a los colosenses dice que si Dios nos trasladó de donde dice de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo no somos nosotros los que hacemos eso Dios nos hace nos traslada dice de una potestad maligna en el caso de el pueblo de Israel si estaban bajo Egipto una potestad maligna una potestad de las tinieblas y fueron trasladados durante 40 años por el desierto hasta alcanzar la tierra que fluye leche y miel hasta llegar al reino dice de su amado hijo lugar que Dios tiene el gobierno que Dios dirige un reino Dios nos traslada ay nos está trasladando si somos trasladados hoy en día nos ha trasladado de una potestad al reino de su amado hijo con obedecer su palabra con guardar su palabra no creamos que es una palabra que la expresamos con nuestros labios cierto al decir el que nos ha trasladado si no guardamos su palabra si no obedecemos su palabra un traslado de las tinieblas dice el apóstol Pedro a la luz admirable pero para que esta palabra gobierne nuestra vida Cristo sea el que gobierne constituido por Dios el Padre como el Rey sobre toda esta tierra esperando en su misericordia que el corazón del hombre cambie obedezca al Evangelio pero el Salmo dice que cuando tome por herencia todas las naciones dice que las va a regir las va a regir con vara de hierro una palabra de rey de reinado de reino trasladados pero ahora dice que el Señor tiene cuidado si obedecemos su palabra si guardamos su palabra si guardamos a Cristo en nuestro corazón entonces tendrá cuidado y estará con nosotros todos los días dijo el Señor todos los días hasta hasta el fin versículo 13 dice vuelve a decir de Deuteronomio capítulo 11 si obedeciera y cuidadosamente a mis mandamientos de guardar de obedecer a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando al Señor vuestro Dios amándole y sirviéndole con todo vuestro corazón el que me ama mi palabra guardará obedecer al Señor amándole y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma tiene que ver está involucrado nuestro amor si decimos que amamos a Dios el que me ama dijo el Señor tiene que guardar mi palabra entonces se manifestará la morada de Dios si obedeciera y cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy amando al Señor vuestro Dios amándole y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma esta otra bendición que vendrá dice yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás como tercera bendición de guardar su palabra de obedecer a sus mandamientos amándole entonces dice que habrá una tierra fructífera Dios enviará la lluvia Dios enviará la lluvia dice a su tiempo la temprana y la tardía todo lo que haga dijo el Salmo todo lo que hace el varón el varón que anda conforme al consejo de Dios conforme a la palabra de Dios todo lo que hace dice prosperará todo todo prosperará en Cristo en Cristo dice que ya no estamos bajo condenación libres dice de toda condenación y todo lo que pase todo todo dice ayudará ayudará a bien ayudará a bendición conforme a un propósito que tiene Dios para con su casa todo ayudará a bien si guardamos sus mandamientos amándole si guardamos su palabra amándole una advertencia guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos se enciende el furor del Señor sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os escribo para que cumpláis y vuelva a decir y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él él echará desde delante de vosotros todas estas naciones y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros que Cristo esté en medio nuestro que Cristo esté en nuestro en nuestra frente en nuestro corazón atar a Cristo en nuestras manos en nuestra boca que nuestra boca al hablar hable de Cristo de su palabra de su evangelio de esta palabra gloriosa para hoy en nuestra vida pero está en guardar guardar su palabra amándole entonces vendremos a él y haremos la casa el cumplimiento de esta de este anhelo de Dios de este sueño que no es de Jacob un sueño cumplido de Dios en su hijo amado Jesucristo nuestro Señor que el Señor les bendiga en esta hora amados hermanos amados hermanos